hola 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 bueno que ya estamos aquí que empezamos temporada 2019 que va a ser la leche vale va a ser la re hostia entonces qué pasa empezamos los mesociclos empezamos los entrenamientos importante la base que es con lo que empezamos ahora ya hemos empezado yo llevo un mes que por temas laborales me he dedicado a correr gimnasio un poco de core y demás entonces ese mes lo he aprovechado como en temporadas anteriores cuando hacía trekking natación y un poquito de condición física y de oxigenar este este mes que empieza ahora empezamos noviembre empezamos ya con un mesociclo enfocado 100% a lo que es la bicicleta y la temporada 2019 empezaremos con un gimnasio rodar tranquilito sin nada de serie y haciendo un poco como comentado la base hoy hemos salido a disfrutar un poquito de la técnica que es lo que nos tocará ahora un poquito de técnica con el mountain bike y disfrutamos de esos rodajes aprovecha este mes que luego empieza lo duro empieza lo jodido y el gimnasio importante para la pretemporada y más para los que tenemos ya los cuarenta y tantos nada voy a seguir disfrutando de la bici esta temporada va a ser la leche y ya os iré diciendo lo que vamos haciendo a disfrutar from the bottom to the top 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 raise your voice make you stop 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 we're going to the top 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 raise your voice make you stop 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 it's gonna be all right Que no sale, repetimos Que no sale, repetimos Que no sale, repetimos Que no sale, repetimos